El diluvio es un tipo, ¿no? O sea, un símbolo de la segunda venida. Durante 120 años el mundo pudo ver el testimonio, ¿no?, de Noé al construir el arca y también escuchó su predicación. Noé predicó, ¿no? Por eso se le llama también el pregonero de justicia. Pero llegado el tiempo, o sea, cumplidos los 120 años, Noé y su familia subieron al arca y la puerta del arca, o sea, la puerta de la salvación se cerró, ¿no? En ese momento el destino del mundo quedó definido para los dos grupos, ¿no? Ocho sellados para vida, los que entraron en el arca, ¿no?, y miles y miles marcados para perdición. O sea, los que no obedecieron se quedaron fuera del arca. Sin embargo, la Biblia nos dice en Mateo 24, 38, que una vez se cerró la puerta del arca, la vida para los de fuera siguió con total normalidad, sin saber que su destino estaba sellado para perdición. Y no entendieron, dice, hasta que vino el diluvio y se los lleva a todos, ¿no? La puerta de la misericordia se cerró siete días antes, y mientras los impíos siguieron procediendo impíamente, los justos estuvieron dentro del arca clamando a Dios y reclamando sus promesas. Esto es lo que va a suceder justamente antes de la segunda venida. A la vez, el séptimo sello en Apocalipsis 8 nos explica cómo hay un tiempo en el cual los santos justos claman en oración a Dios. Eso se ve por la cantidad de incienso que el ángel añade para las oraciones, ¿no? Pero llega un momento que ese ángel, en el versículo 5, coge el incensario y lo arroja a la tierra, ¿no? Obviamente todo eso tiene un carácter simbólico, pero se refiere que en ese momento Cristo deja ya de interceder por el hombre. Por lo tanto, se cierra la puerta de la gracia, de la salvación, y ya no hay opción, ¿no?, de arrepentimiento. Aparte, tampoco está el deseo, ¿no?, de arrepentirse por parte de ninguno de los impíos. A la vez, en Apocalipsis 15, 8, dice que el templo se llenó de humo, ¿no?, y que a partir de ahí nadie puede entrar al templo. Es decir, nadie tiene acceso al templo. Recordemos que nuestro acceso al templo es mediante nuestras oraciones, pero ya en ese momento se cierra la puerta de la misericordia, o sea, la puerta de la gracia, siendo unos sellados para salvación y otros marcados para perdición. Y es ahí cuando se cumple lo que dice en Apocalipsis 22, 11, ¿no?, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Entonces, a partir del cierre de la gracia es cuando caen las copas de la ira, ¿no?, o sea, las siete postreras plagas, que únicamente tocan a los impíos, que son plagas previas a la segunda venida. A la vez, también hay que tener en cuenta que en ese momento todo el mundo ha tenido acceso a conocer la verdad. Se ha dado un fuerte pregón y todo el mundo ha tenido acceso a la Biblia, ya sea a través de mensajeros o a través de la propia Biblia. Entonces, no habrá excusa en ese momento y no se puede decir, no, yo es que no lo sabía, sino que todo el mundo pudo tomar y podrá tomar su decisión, para un lado o para otro.